¿Qué viene ahora para Horta? Bueno, viene a seguir preparándonos para participar en los Juegos del Lasba. Tenemos previsto a lo mejor salir a una base de preparación en Croacia. Si nos apoya el Linder creo que va a ser posible. Y prepararnos para los Juegos del Lasba, que son en el mes de abril. Ya después los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, concluyendo con el Campeonato del Mundo, que es clasificatorio para los Juegos del Lasba. ¿Puede seguir confiando la afición cubana y la gente que le guste la lucha en Luis Horta? Bueno, yo me digo que confíen, que yo voy a seguir trabajando y entrenando fuerte y al máximo para poder dar todo de mí cada vez que salga al colchón y poder poner la Cuba en lo más alto del pueblo.